Sigo buscando motivo para que vuelvas a mi Y en silencio yo, te estoy amando Amarte así, amarte a ti, te quiero morir sin tu minuto más Amarte así, amarte a ti, te amo Me provocas pasarte cuando estás frente a mí Y al mirarte yo quisiera hablarte Amarte así, amarte a ti, te quiero morir sin tu minuto más Amarte así, amarte a ti, te amo Porque se muere una parte de mi corazón Porque se muere una parte de mi corazón Siento que hoy te pierdo Porque así lo quieres tú Y te alejas más, me hace daño Ay, amor Ay, amor Ay, amor Amarte así, amarte a ti, te quiero morir sin tu minuto más Amarte así, amarte a ti, te amo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!